¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí nunca me entregaron esta Lo ingresaron allá ¿Viste? Es el trámite correcto Pero no se lo pasaron al secretario ¡Vaya! ¿Qué quieren que yo haga? ¡Llamen a Marvin! ¿Por qué no pasó? Fuimos a pedir copia y se hacen la bestia todos ahí Vemos que están ... Si hay un error, arreglalo otro 35 mil personas no están viendo ¡Va! ¿Ya me lo arreglalo? ¡Ven, ven, ven! Vean a los golpistas, allá están ¡Ven! ¡Aquí están los que perdieron y se rehúsan a soltar el poder porque el pueblo lo rechazó ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Por qué la va primero allá? Porque se la dice a quien no le estaba pidiendo primero Sí ¡Va! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! V xx ¡Va! ¡Corregimos! Señor presidente, dime, ¿quién está el presidente? El presidente Calpario, el presidente, no, 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 no se lo pierde. Y levantó la mano, él levantó la mano. Esos servidores públicos encargados de las copias fallaron y no trajeron en tiempo una policía. Presidente, usted lo puede mandar. Aquí están los diputados que están tratando de amenazar y de resguardar al diputado presidente para que no ceda a la palabra cuando nosotros la pedimos desde un ministro. Sus intereses siguen siendo los mismos y es una vergüenza que el primer día del Congreso se estrenen de esta forma, dándole la espalda al pueblo de Guatemala. Corrijan, corrigen su error, presidente. Disculpe, jóvenes. Va, va a hablar. Los diputados se quedan resguardando el lugar porque lo están presionando, lo están presionando porque hay una presión terrible y fuerte de los amenazantes. Miren, allá estaba Filipao, ¿ve? Ese es el también que está ahí. Véanlo, miren, miren el rostro de la corrupción. No están acostumbrados a la democracia, les gusta el autoritarismo y es la única forma que pueden, y con dinero, eso les encanta, es la única forma. Pero el pueblo de Guatemala los está viendo y está viendo lo que están haciendo. Así que, guatemaltecos, gracias por seguir esta transmisión. Por favor, sigan y de cerca lo que está sucediendo. Hoy es 14 de enero y van a ser las 9 de la noche y todavía el presidente electo no ha tomado posesión. Y esto es culpa y tiene nombre y rostro. Vean, vean a los rostros de quienes están fraguando y están respaldando este intento de golpe de Estado que estamos viviendo. Por favor, les suplico el orden para que vamos a continuar con la sesión. Para el conocimiento, para que todos estén enterados de lo que sucedió, es que supuestamente... No, supuestamente no. Ahí está sellado, sellado, con hora, con hora. No seas mentiroso porque no es supuestamente, está sellado, es recibido, sí lo entregamos, sí lo entregamos. No seas mentiroso. Vení, bájame vos, vení, bájame vos. Sí, señor. Y te levantó la mano y te la pidió. Y se la levantó y te la pidió. Este Congreso es un mercado. El procedimiento, porque el procedimiento dice que levanta el paso. ¡Se la levantó! ¡Se la levantó! ¡Se la levantó! Yo tengo un secretario que me pidió que me hizo. Se lo está diciendo. No me lo dice. ¿Quién dirige el debate? ¿Quién dirige el debate? ¡Va listo! Están asesinando que él... ¿Entonces? ¡Hableme la rey, si no se la escucha! Me piden la palabra. ¡Se la pidió, Nelly! Pero él no me lo dijo. Ahí está sellado. Si no quieres hacer la correcta, lo puedes hacer. No me lo puedes hacer, si no puedes pedir la palabra tres veces y me cañaron. ¡Tres veces! Yo tengo un secretario que es que me... ¡Pero el que da la palabra es el presidente! ¡No me lo quiero! ¡No me lo quiero! ¡No me lo voy a dar la palabra! Y tenés que poner atención a quien le está pidiendo la palabra. Mira, no nos... ¡No nos vamos a mover de acá hasta que no me deje el proceso! ¡No nos vamos a mover de acá! ¡Presidente! ¡Le dijiste que yo iba a poner acá! ¡Me sé que sale! Está en video, te lo dijo. ¡No me lo dijiste! Está clavado. Ahí está el video. ¡Clavado ante los ojos del pueblo de Guatemala! ¡No, no, no! ¡Usted viene esto a venderse! ¡No se permita! ¡Esta es una buena solución! ¡Esta es una buena solución! ¡Presidente! ¡Veamos el video! ¡Pero yo pedí la palabra! ¡No me lo dije! ¡Veamos el video! ¡Veamos el video! ¡Veamos el video! ¡Y así se prueba! ¡No me estás terminando de leer! ¡No me estás terminando! ¡Yo tengo la mano levantada! ¿Para qué se graba aquí en el pleno? ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Para qué se graba? ¡No te hacen que no sabes cómo funciona el final de años atrás! ¡El diputado le... ¡Se acabó el negocio! Sí, y además está grabado, presidente... ¡Hay que enmendar el trámite! ¡No vamos con esto! ¡Y que tenga más votos, gana! ¡No te dejes intimidar! ¡Esta es una moción, presidente! ¡Es una moción! ¡Esta es una cuestión frega! ¡Y ahí no tiene esa votación! ¡No, además está grabado, presidente! ¡Pongamos la grabación y veamos quién pidió la palabra primero! ¡Y damos la grabación! ¡Qué miedo tienen! ¡Si no tienen, si tienen el auto! ¡Y damos la grabación! ¡Que lo que te presentó no es una plantilla! ¡No! ¡Es una cuestión... ¿Lo tenés claro? ¡Prega! ¡Claro! 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 ¡Entonces, como no es cuestión previa, lo tenés que dar primero! ¡Eso le digo, no! ¡Prega! ¡Por eso se llama cuestión previa! ¡Por eso se llama! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 tributa! ¡Veamos! ¡No, no, no, no! ¡Si tenés claro, si tenés claro que una cuestión previa tienes que... ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Oh! ¡El mundo entero me está viendo! ¡Me das y le da una palabra! ¡Que no le pasa! ¡A Mary! ¿Por qué? ¿Por qué cometiste un error? ¡No lo viste! ¡Por eso lo viste! ¡No lo viste! ¡Bien! ¡Qué rato! ¡No lo viste! ¡No me estás hablando de otras cosas! ¡No se dejen comprar! ¡No se van! 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 ¡Si tenés la palabra número! ¡Aquí me dieron el trámite presidente! ¡Joel! ¡Si no! ¡Viste Américo! ¡Tenés un error! ¡Y te ganó! ¡Ay! ¡No se van! ¡Olé está diciendo que él mandó la nota! ¡Más! ¡Y te pidió la palabra tres veces! ¡Si no lo viste, está bien! ¡Cometiste un error! ¡Si no lo viste! ¡Me pararon otra vez! ¡Presidente! ¡Te lo dijo tu secretario! ¡Por el país! ¡Lo mandamos por escrito! El país respete, no más medidas autoritarias, no más medidas autoritarias, respetemos la democracia, respetemos la ley orgánica, respetemos la ley. Respeto, dicen los golpistas. Respeto, dicen los golpistas. Vamos a ver. Respeto, dicen los golpistas. Respeto, dicen los golpistas. Pues aquí estamos, en la presidencia, en la junta directiva, exigiendo el respeto, porque aquí estamos exigiendo los derechos de los guatemaltecos. Nosotros tenemos el derecho de pedir la palabra porque queremos presentar una moción, una cuestión previa, antes, para que se corrijan todas las cantidades de ilegalidades, inconstitucionalidades que están cometiendo el pacto de golpistas porque no quiere aceptar, no quiere aceptar que el pueblo les dijo un rotundo no y lo rechazó. Así que se les acabó el negocio. Así que se les acabó el negocio, el billete no les alcanza y vean cómo están aquí protegiendo. Veanlos, vean. Aquí muchas gracias a los 50 mil personas que están viendo el video. Les agradecemos muchísimo por los regalos y seguimos en la lucha. Los 23 diputados y diputadas de la bancada CEMIA estamos dispuestos a trabajar por el pueblo de Guatemala, así que vamos a defenderlo, sea lo que sea. Porque acabamos de jurar, respetar nuestra Constitución Política de la República, así que vean a los golpistas, a quienes amenazan al presidente de la Junta de Debates. Veanlos, son del partido. ¿Vamos? ¿Y qué partido es el otro? Ah, sí, de valor. De valor. Terrible, terrible. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.